Promovemos la cultura cinematográfica en derechos humanos y en ciudadanía. Nosotros tenemos ya dos años con un proyecto que... Hay una temática ya que trabaja. Sí, nosotros tenemos dos años ya contactando comunidades a través de una red audiovisual donde hacemos público el trabajo de nuestras comunidades que está como muy escondido. Nos conformamos un equipo amplio de técnicos que trabajamos para las comunidades y nos ganamos un proyecto que se denomina Cine con Propósito, que es empoderar a las comunidades en capacidades audiovisuales a través del teléfono y ellos hacen... Hoy en día eso es lo que comentábamos, Hernando, los avances tecnológicos, cómo han permitido... Tú sabes, si me permite, nosotros tenemos la figura desde los inicios del Solidario de la Televisión que es el reportero solidario, que es la persona que con su teléfono se va y lo invitamos y lo animamos y lo estimulamos para que tome su imagen, tome su fotografía y lo envíe aquí al Solidario, y lo exponemos. Mira, fíjate, ustedes que están aquí, esto es... Mira, volúntense un segundito, tengan la experiencia de la pantalla gigante del Solidario de la Televisión. Sí. Que por cierto, vamos a ver próximamente los trabajos que ustedes hagan. Por favor, María, sigue. Es parecido a esto, es parecido a eso, ellos a través del teléfono tienen seis meses de formación, trabajan formación en valores ciudadanos, en democracia y tienen un módulo de tres meses de guión, fotografía... Estamos viendo, por cierto, imágenes ahora mismo, Marita, si tú nos quieres comentar. O tú, Arnaldo, por favor, háganlo libremente. Este es de gracia de aquí. De guión, fotografía y luego el trabajo final es un audiovisual hecho por cada una de las organizaciones para visibilizar su trabajo. Pero Arnaldo es quien debe hablar de su experiencia. A ver, Arnaldo, ¿cómo ha sido, cómo llegan ustedes, cómo Gran Cine contacta a toda la comunidad del Pedregal y cómo ha sido hasta ahora la experiencia? Yo formo parte de una organización que se llama El Son del Viento, en el Pedregal, que es la encargada de llevar manifestaciones culturales de Venezuela al Pedregal y tenemos durante todo el año actividades que se van desarrollando y mediante otra organización que se llama El Nido del Arco Iris, nos hacen contactos con Gran Cine y empezamos este proyecto en el mes de febrero. Fueron todos los sábados, es una empresa muy buena, muy enriquecedora, porque aparte de manejar todo lo que es la parte cinematográfica, es valores, es emprendimiento que en esta sociedad y en la actualidad de Venezuela nos ha ayudado muchísimo para buscar toda esa formación a nuestras personas. Al Son del Viento trabaja con chamos especiales. ¿Quiénes forman parte de Al Son del Viento, Arnaldo? Vamos a conocer también a tu profesión. Todas las personas, la comunidad del Pedregal, o sea, la mayoría que integramos al Son del Viento es la comunidad del Pedregal. Es toda, en su totalidad. Sí, trabajamos con toda la comunidad, desde niños hasta adultos y con personas especiales. Dentro de nuestra organización tenemos un chamo que se llama Rubén Amora, que él tiene síndrome de Down y ya tiene 10 años con nosotros trabajando con la organización, él baila con las actividades y eso nos ha impulsado a seguir trabajando más con toda la comunidad y buscando esas manifestaciones para llevarle al Pedregal. Y con Gran Cine nos ha llevado a darle más realce a las actividades que hacemos, porque como dice Mareloida, el trabajo de la comunidad a veces no se ve y con esta organización y con este proyecto de Cine con Propósito nos ayuda a darle más salida a lo que es las actividades, incluso para ellos también. Claro, que la difusión es tan importante. Estamos en cuatro municipios, Baruta, Libertador, Chacao y Sucre. Y estamos trabajando con 18 organizaciones. Esa fue la cohorte que sacamos hasta ahora. 18 organizaciones. Organizaciones de las comunidades. De las comunidades. En Petare, en Catia, en Propatria, en Chacao, con el Pedregal. Y la verdad es que cada organización quedó con su video, con su video que va a subir en redes y que va a tener capacidad desarrollada. Y que dicho sea de paso, Arnaldo y todas las comunidades y todos sus representantes, María, está la orden, el solidario de la televisión para poner todas esas producciones. Se los mandaría. ¿Quiénes dictan los talleres por parte de Gran Cine a las comunidades? Diferentes cineastas que participan en nuestra organización. Personas especializadas. No quiero mencionar para que no se me olvide ninguno, pero cineastas reconocidos. Gente que trabaja fotografía, guión, que trabaja producción. Entonces, cada sábado ellos quedan con capacidades desarrolladas para seguir adelante, solos. ¿Y van como por etapas? Por etapas. A ver, cuéntanos. Ok. Empezamos con la parte legal, porque es importante conocer el mundo legal para poder llevar a cabo una grabación cinematográfica. Igual fue etapa sobre emprendimiento, cómo dar difusiones a nuestras organizaciones y cómo buscar esa ayuda para poder ser sustentable en el tiempo. El tema de, ya cuando viene la grabación, la parte cinematográfica es el proceso de conocer las partes de un guión, cómo se elabora un guión. Es apasionante, eso es un proceso que encanta. Yo recuerdo más joven, muchachos, como suele decirse, uno hacía sus cursos y era muy emocionante y uno se va involucrando en todo el trabajo, porque es como nosotros lo decimos acá, es un super equipazo, es un trabajo de equipo. Así es, así es. Y cuando tú vas haciendo una cosa y tú te encargas de lo otro y vamos ahora a la filmación, eso es para contagiarse de eso. De hecho, cuando yo iba a hacer la filmación, esa noche antes yo estaba muy ansioso, porque era la primera vez que yo me iba a enfrentar. O sea, ¿ya fuiste director? A grabar, sí. ¡Guau, Arnaldo, muy bien! Vamos a hacer una cosa. Mira, me dicen mis super equipazos que tenemos que hacer la pausa, pero vamos a ir dejando las redes sociales. María Ángel, Legrita, Galleta, vamos a ir poniendo las redes sociales, es un correo que tenemos, ahí está, Gestión Gran Cine, si usted quiere contactar a María Loida, pero también en el Pedregal, ya ustedes tienen, la fundación tiene tu correo, tus redes sociales. Sí. ¿Cuál es? Al Son del Viento. Al Son del Viento. En Instagram. En Instagram. Al Son. Al Son. Al Son del Viento. Al Son. Son, son, son. Un soncito ahí cubano, sabroso. Igual en YouTube. Con alegría, que es lo más importante que queremos transmitir a todo el pueblo de Venezuela y ser portadores de todas estas iniciativas. Así que quédense con nosotros. Está María Loida de la Fundación Gran Cine y está nuestro hermano Arnaldo, quien ya tiene esa experiencia de todo el aporte de conocimiento que le está ofreciendo Gran Cine y su comunidad también. Y usted lo va a ver. Amador, vámonos con la pantalla gigante. Usted haga su producción audiovisual y adivinen que ya tenemos una alianza con Gran Cine y lo va a ver expuesta. Vóltense conmigo en esta pantalla gigante del Solidario de la Televisión. Por Arnaldo. Arroba al Son del Viento en Instagram y en YouTube. Ahí se montan todas las actividades que se hacen. Muy importante. Y María, Gran Cine. Gran Cine, arroba, grancine.net. Esa es la página web. Sí, sí. Y en Instagram, María. Y Gran Cine, Gran Cine. Gran Cine. Ok. Usted tiene que seguirlo, ¿por qué? Porque usted quiere proyectar y dar notoriedad, de alguna manera, realce a su comunidad, donde incluso los problemas que le afectan, los grandes temas que uno siempre tiene que poner sobre la mesa para debatir, para analizar, usted lo puede hacer de manera cinematográfica. Arnaldo, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo canalizas? Ok. Para que eso no quede allí archivado, simplemente. Ok. Nosotros tenemos un cine club y tenemos esa visibilización de las problemáticas de la comunidad y mediante películas se le buscan dar respuesta a la problemática que vivimos actualmente en Venezuela. Sí. Ok. ¿Es un cine de realismo? ¿Tú que eres experta en la materia, María Loida? Lo que hacemos es hacer diagnósticos comunitarios. El cine se presta para diagnosticar comunitariamente problemáticas que está viviendo la comunidad. Entonces, lo que hacemos es programamos una película que trate de ese tema y llevamos un forista a la comunidad. Ellos quedan en capacidad de conformar, ya queda conformado su cine club. Ok. Y ellos ya van a aprender a programar. ¿Cómo es el cine club? Háblenos de la experiencia del cine club. El cine club de Pedregal se llama Alejandro Farfán. El nombre de Cañón es porque fue una de las primeras personas que grabó películas en el Pedregal y conversamos con sus familias para tomar el nombre. Mensualmente estamos presentando películas y haciendo foros sobre las distintas problemáticas que hay y no solo, sino también de recreación para darle ese realce a la comunidad y que sea la propia comunidad quien busque solucionar los problemas propios de ella. No tener o no esperar por una organización o organismo, sino que nosotros seamos capaces de solucionar nuestros problemas porque somos los que los vivimos el día a día. Y bueno, gracias a Dios con la colaboración de Gran Cine hemos hecho ya un trabajo y la gente participa. Tenemos muy buena convocatoria en la comunidad para hacer esta actividad. ¿Cuántas personas han formado, por lo menos en el caso del Pedregal, María Arnaldo Enrique? En el proyecto de Gran Cine. Que ya hayan recibido, tú nos decías, recientemente ya su certificado como productora. Tres personas de su organización, tres personas, pero ellos ya están en capacidad de multiplicar esa información. Son 18. Y ellos se convierten como en los mensajeros. En los docentes. 18 organizaciones a nivel de toda Caracas y cada organización llevó tres participantes. Ahora, María Lóida, cuéntanos, porque en esto es muy importante aprender, por supuesto, la técnica, adquirir la destreza, pero lo que es la parte de los equipos, ¿con qué trabajan? Bueno, en el caso mío, yo soy licenciada en psicopedagogía y hago intervención de equipos de trabajo, estoy presente en cada uno de ellos y lo que hacemos, lo que tratamos de hacer es que ellos concienticen que no se pueden quedar con la información, que tienen que ponerla a servicio de sus equipos de trabajo. Nos hemos sorprendido. En las comunidades se está haciendo un trabajo invisible, pero muy grande. Ellos están muy bien organizados. La comunidad, de la comunidad nacen las soluciones de cada uno a sus problemas. No son quizás soluciones permanentes, porque hay problemáticas muy grandes. Pero son soluciones inmediatas que pueden salvar gente. Entonces, nosotros estamos muy agradecidos de ello, de esta oportunidad, porque hemos aprendido muchísimo. Hemos aprendido muchísimo. Y siguen trabajando, Arnaldo. Sí. Por ejemplo, en este momento, ¿qué proyecto están desarrollando en la comunidad? ¿Qué producción están realizando? Ok. Para el día 21 de diciembre, tenemos ya planificado unas actividades con los niños del colegio Juan de Dios Guanche y niños de la comunidad de Pedregal, para hacer lo que es la parranda del niño Jesús y hacer las grabaciones de toda la parranda. La semana pasada tuvimos una grabación para patrimonialización del tamunangue, que se está haciendo ya un trabajo con lo que es la alzón del viento y la sociedad tamunanguera de Caracas, en apoyo a la sociedad tamunangue de Estado Alara. Entonces, han venido haciendo los trabajos, montando videos, editando los videos, para dar realce y dar a entender a las personas qué es la patrimonialización y qué va a pasar con esa patrimonialización del tamunangue. Y el darlo a conocer, que es tan importante, que no se quede como solamente... Que no lo perdamos. Exacto. Y en unos círculos para un grupo probablemente interesado, sino que es del interés de todos. Así es. Y darle una masificación a todas estas mensajes, a todo este trabajo que se realiza en materia cultural, pero también de su problema en las comunidades. Fíjate tú, hay algo muy importante. Qué apoyo han venido teniendo, por ejemplo, de medios tradicionales de comunicación, qué puertas han estado tocando, que dicho sea de paso, ya lo reitero, el solidario está a la orden. Pero fíjate tú, qué importante, el trabajo a través de las redes sociales, de estas plataformas, por ejemplo, el YouTube. Hoy en día, cuando estas figuras de los influencers y todo esto, los youtubers se han hecho como tan relevantes en estos tiempos, ¿cómo están ustedes aprovechando también todo este aspecto tecnológico para la difusión de todo este? Ellos se acaban de graduar y ellos apenas tienen como 15 días de haber recibido todas esas competencias y han empezado a desarrollar. Tienen un módulo de redes sociales completo, un módulo completo de redes sociales que los ayuda a... ¿Ese módulo cuánto dura cuando ustedes dicen? Dos sábados, ¿ok? Y tienen un módulo de redes que los enseña a subir la información, ¿ok? Ellos ahorita están en esa práctica, en esa práctica... En el aprendizaje. En el aprendizaje. Y, por ejemplo, los equipos, equipos hablo técnicos. Un teléfono celular que nosotros le otorgamos con una lámpara y un micrófono inalámbrico. Es lo único que... Con eso, ellos han hecho sus trabajos. Los trabajos se los podemos hacer llegar para que los vean. Los vamos a subir en nuestras redes. Y con relación a los medios de comunicación, se han mostrado todos muy interesados en el proyecto. En este momento estamos buscando el financiamiento para volver a hacer la segunda cohorte. Hay embajadas que nos han ofrecido como... Este... Volvernos a apoyar. Y queremos seguir haciéndolo. Es por eso que mi correo electrónico está a la disposición de todos, no solamente de las comunidades que quieren empezar a trabajar con este proyecto, sino todo aquel que quiera colaborar con Gran Cine, que es una organización sin fines de luz. Con Gran Cine, por una parte, y también en el trabajo mismo de las comunidades. Claro, con las comunidades. Arnaldo, que también los quieran apoyar. Y hay algo, una actividad que ustedes realizan también, que es esa exposición a toda la comunidad que se presenta, que van con su pantalla y todo, y hacen toda la proyección de la, en este caso, de la película, del documental. Sí, incluso la semana pasada tuvimos la proyección de todos los que fue el de Chacao en el Pedregal. Participaron cuatro organizaciones. Fue al Fondo del Viento, el Nido del Arco Iris, el Grupo Cambur de los Palmeros de Chacao y el Bus TV. Se hizo la proyección de cada uno de los trabajos que hicieron estas cuatro organizaciones y, como dice María Eloida, solo fue grabado con teléfono. Nos dieron todas las herramientas para aprender a grabar, no usando una cámara, no usando equipos profesionales, sino con un teléfono y darnos como esa posibilidad de aprender con un teléfono a hacer cine. Y para que los muchachos y las comunidades sigan creciendo y sea continua la formación, María Eloida. Nosotros tenemos un grupo por Telegram y por WhatsApp donde los tenemos monitoreados, donde estamos siempre preguntándoles qué otra cosa podemos ayudar y en qué otra cosa podemos trabajar con ellos, ¿ok? No perdemos el contacto. Ya, como decía yo, en la graduación somos familia. Ellos son nuestra familia y parte de Gran Cine. Entonces nosotros, bueno, tenemos una relación muy íntima, muy constante. Y eso nos encanta, a ellos y a nosotros. Muy bien, las redes sociales, porque el tiempo apremia, el tiempo es oro. Nuevamente de Gran Cine, María Eloida. Por Instagram, arroba Gran Cine, que es por donde nos pueden comunicar más rápidamente. Pero quiero ratificarle el correo electrónico que es gestiongrancine.gmail y agradecerle a tu programa la oportunidad. No, no, encantadísimo. Viste que esto es, uno se siente ya en confianza. Sí, claro. Muy bien, entonces, tú eres el protagonista principal porque son las comunidades las que van. Tu mensaje, entonces, y las redes sociales. Las redes sociales son al son del viento en Instagram y en YouTube. Y bueno, gracias a la Organización Gran Cine y al programa Solidario por la participación y darle ese realce a las...